En relación al tema de lo de aguas de Puebla, estaremos nosotros también llevando a cabo una reunión pronta con el SWAPAP, con la empresa, con el gobierno del estado para poder revisar este tema. Es importante que cualquier deficiencia del servicio que exista pueda, por supuesto, también reportarse al gobierno de la ciudad para que la empresa tome cartas en el asunto y resuelva pronto y bien estas quejas que los ciudadanos han manifestado. Mira, no son enchiladas de alguna manera la revocación de la concesión y es muy importante que quede claro que quien tiene la última palabra no es el gobierno de la ciudad. Ahí hay un falso debate que se ha creado desde un principio. No fue el gobierno municipal quien tomó la decisión de poder concesionar el servicio del agua. Es el Congreso del Estado el que tiene la facultad de otorgar y de quitar. Y insisto, y hago esta expresión coloquial, que no son enchiladas, porque el problema del agua en el municipio de Puebla, en el área metropolitana, es serio y no es tan fácil poder tener las condiciones financieras el gobierno de la ciudad para poder operar este servicio. Es más, es imposible que esto pueda ser viable financieramente. Gracias.